Hola chiquitita, ya sabes, vamos a descubrir a la pequeñera, esa soy yo madre, ay hermosísima criatura, hola, 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 ¿qué tal? Hola chiquitita, hola, ¿quién está? Hola chiquitita, hola, 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 ¿qué tal acaba la bola? ¿Qué tal como esta? Ah, esta, esta creo que soy yo, ¿verdad? Bueno, algo así, jaja, eso es lo que hacemos aquí, ¿ok? Esta es la web, ¿qué pasó con 96.1, me estoy aquí? Esta muy low. No, 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 no. ¿Qué pasó? Él es nuestro rayo. Hola, feliz día de la suelección, eso ya pasó mucho tiempo, feliz día de... whatever, ven las monadas que hago yo, ven, esto es Bill, veis, esto es Bill, veis, esto lo hago yo. Hola, me falta físico, ¿qué Bueno, yo se me inventaron otra vez un relajo, ¿ok? Quiero ver si es mejor. Quiero ser lamentándose tanto. Gente que no tenga la cosilla tan sucia. ¡Hola, papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al diablo por dinero! ¡Por un dólar me cortaron la cabeza! Ajá, por un dólar. ¡Por un dólar le cortaron la cabeza a mi bebé! Así tratan a sus hijos. Bueno, así es. Tapamos aquí, porque llovió. Es esta, significa la sangre de los santos. ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? Dios me va a estar viviendo para que la de mis sases, para que llegue mi todo el deseo. Yo no necesito nada más que Dios. Voy a cortar el agua. Voy a cobrar todo lo que yo no... Yo no tiro basuras de que llegue. I have no trust. ¿Ok? This is my spaceship. To communicate with space. I just got this on the table. Ah, they stole all my stuff. All the clothes that I use. I just met. I just met. I still got this on the table. I'm really married, buddy. This is Michael. I'm going to beat the devil. Yeah, what did you say, baby? A ver, aquí queda mi esquina Y en esta esquina Bueno, aquí está Aquí está la corteza de la esquina Bueno, y allá de la otra esquina Ahí está, pues está lo que está Es mi abuelo Hola, este es el presidente Del universo Ok, son por un dólar Decapitaron a mi bebé ¿Puedes creer eso, señor? ¿Puedes creer eso, mi amor? Miren, esa es mi casita Ok Es el barquito chiquito Ahí es mi sobrerito Yo le arreglé No parecía que le guste a mi bebé Este es cuando yo los fumé aquí Yo no existo para ustedes Ok Mi smoking por 4 Ok, me meten 4 Para la lluvia y todo ¿Sí? Lo coronavirus se lo meten Porque el chile no se muere El chile no se muere Ok Ok Dark 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 A ver Bueno, así está Mañana les enseño fotos A ver cómo quedó A ver cómo quedó la de ustedes Show me picture of your house Y aclaro ustedes ahí en los celos Ni cocina, ni come, ni nada Ni se duelen, ni siquiera Es en esa casa, madre Ay, me encanta cómo está el relajo ¿Puedo jugar ese relajo, madre? Aquí me quedo Ay, ya me quedo aquí ¿Y a ser mis hermanos Que se están congelando, madre? Sí, pequeña Voy corriendo Ay, me encanta este relajito, madre ¿Quién te ayudó a hacerlo? Este, me ayudó Eh... The Doors The Doors ¿Por qué no me invitaste, madre? Ahorita venimos otra vez, mi hermano Así ¿Quién te ayudó a hacer el relajo? Así es Ah, vámonos Aquí Y se está haciendo el galácteal Ok, esas son piedras Son huevos Aquí Dios me corta Me hable a esas piedras ¿Sí? Me hace que las piedras me hable Tiene, hay caras aquí, ¿ven? Tiene caras de legones De muertos De... Todo La naturaleza, ahora Para que ustedes no escuchan Menos van a escuchar una piedra Una piedra esa, qué hermosa Oh Cierras Dos Mira Mira esa granita ¿Qué es eso? ¿Sí? Dios habla Hola, hola Es el medio de ellos, de los bellos A ver Eso es nuestra familia Esos somos nosotros ¿Verdad que sí, señor? Ah, aquí está el señor Ronald Reyes ¿Verdad? No need alcohol Y el... El es mi chora llamada Y el es el cowboy ese Sí El es el cowboy ¿No? ¿Qué es allá? ¿Quién es el cowboy? ¿Verdad, mayor? ¿Verdad? ¿Verdad? Hola, chiquitilla Ay, yo me llamo Esperanza Vamos Y yo me llamo Yo me llamo Cinco de Corazones Ay, Cinco de Corazones Él es love Just love Let me Thank you, Lord, for all your presents Oh, no Yo compré No presentes en Canadá I pay for everything With my work And with money How? Ah, no Don't make me I make miracles ¿Les gusta? Ok Pues quiero que me voy a... Ah, ok No, ah, ah, ah ¿Qué es lo que me voy a hacer? Esa es mi trayo Ok Adentro Adentro, adentro Adentro Corazones ¿Por qué? Vamos a ver Despeeping Un arroz y así es como él mueve el suelo ¡Gracias! 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 Renato Roló Está bien ¡Gracias! ¡Gracias! this is the 3 doors Ok, let's open in the doors Let's go Here's the 3 doors In the door Now, we see the 2 doors It's also a little inside and that's a door, and that opening to nobody I have instructions They can bring the door down I have nothing for them Like they have nothing for me They just don't open the door But they never open it for me Okay, going around In the vision they told me Everybody was knocking on the door Give me that vision One time there was a Stone And this is coming We have one point that the door is going to be closed One more time Which is right there Right here Nobody listen And again, it's happening again We are all the ones that were We are here already Nobody listen This is back And one more Almost And with all the But suave But suave I have a body But we are here We are here And we are here We are here We are in the world We are here We are here We are here We are here ya no necesito nada nomas dinero pues llevo dinero no le puedes pagar con comida comida por comida ese plato estuvo muy caro dijo que lo llevara lleno de dinero pues yo no tengo dinero de comida dijo pero no voy a formar porteros hasta banana si es que hay banana ok ah si se queda bien esta bien si esta bien asi de vos de vos de vos aqui esta bien aqui ensinamos a ver ay me gane 5 misiones si se lo mas de vos de vos que barbaridad hoy mati record 5 misiones 5 misiones a ver los huevos ya ni se our family is a circle of strength and love ok bienvenidos todos bienvenido michael jackson todos todos mary presley tienen que morir chiquillos no yo veo otra como los íbamos a raptar si no eran muertos verdad bueno bienvenidos ese rapto ok ya nos vamos a raptar oh si ya estamos todos no a ver si que siga la fiesta que siga la fiesta en américa ah y tengo una botella de agua me la dio ay el señorito ese este me la dio bueno le pedí ayer se lo fue pedir pero no abrió porque estaban ocupados obvio yo siempre abro dejo los que estoy ocupados para abrir porque puede ser jeoa verdad aunque venga disfrazado de lo que sea puede ser el diablo también pero también le tengo que abrir verdad si Dios me dice dale ábrele a ese pobre diablo dale un taco pues se lo tengo que dar pues también soy el hijo de quien es hijo no no así nada más así nada más así estamos mi madre déjanos así ah muy bien necesitamos sí trae la sangre a la cabeza así es buenas noches nada más cubre madre los ojos a ver a ver a ver ok ya te puedes ir a tus asuntos madre mire están dormidas ya todos todos están cansadísimos uff a ver bueno buenas noches el viejo a ver el sombrero ahí está muy buenas noches no hay tiempo que perder mi energía que perder a ver originales yes we are originales black sheep maybe pero originales no como todo el mundo ya oya estamos todos en encontrar todos los black sheep ok buenas noches ahí lo veo ahorita voy a comer algo adiós ustedes no me dejan dormir vengan a arreglar ustedes si no les gusta vengan a arreglar ustedes enseñenme cómo es que así quito calme y dice que era el camino ahí está amazing stuff for you ¿sí? ¿qué es esto? de dos de dos de dos miren ah mira casi quedó la criatura esta madre yo sé que no me voy este es mi cuarto y aquí me quedo madre ¿me puedo quedar contigo aquí con los dos? con quien sé mi amor oye chiquilla que ves muy chistosa yo camuflazo se ofende ¿qué es esto? Gracias.